No viene, mamá no viene, de veras ya me dejó Fueron ciertos tus temores, de mí nomás se burló Me duele saber que lloras, al verme sufrir por él Me da pena también que sufres, al verme llorar por él Porque son así los hombres, que no tienen corazón Destruyen las ilusiones, sin ninguna compasión Si el juro que me adoraba, ante el altar y ante Dios Lo que me duele mamita, es verte sufrir por mi amor Me duele saber que lloras, al verme sufrir por él Me da pena también que sufres, al verme llorar por él Porque son así los hombres, que no tienen corazón Destruyen las ilusiones, sin ninguna compasión Si el juro que me adoraba, ante el altar y ante Dios Lo que me duele mamita, es verte sufrir por mi amor